Muy bien, bueno, pues vamos directamente en primer lugar a ver la agenda. Como decía, la sesión va a durar alrededor de una hora y media. En primer lugar, haré yo una brevísima introducción de quién es Prodware y cómo vemos nosotros un poquito lo que es la transformación digital y en el sentido qué relación tiene con lo que es la firma electrónica. Y a continuación, Sergio Muley de DocuSign nos va a explicar también qué es DocuSign, qué es lo que está haciendo y cómo está implementando sus soluciones de forma práctica en algunas de las compañías en las que han desplegado sus herramientas. Y finalmente, mi compañero Javier Pérez, que es el responsable de la nube inteligente dentro de Prodware, hacer una presentación práctica de cómo funciona DocuSign y qué aplicaciones tiene desde el punto de vista más operativo. Lo va a hacer sobre la propia aplicación. Yo creo que se va a ver muy claro todas las ventajas que puede ofrecer una solución de este tipo. Las empresas a lo que tenderán y lo que buscarán es simplemente tener un sistema de acuerdo que sea lo más automatizado, homogéneo y conectado posible en sus distintas áreas y fases. Aquí es donde precisamente surge DocuSign Agreement Cloud. Al final, pues tu organización puede empezar con alguna de las partes de la plataforma, pues allá donde quizás sufra mayores fricciones en el proceso, pero según vayan evolucionando todas vuestras necesidades, la plataforma de DocuSign os puede apoyar y escalar a cualquier caso de uso para lograr que precisamente, como decíamos antes, ese sistema de acuerdo y todos esos procesos se transformen y sean lo más automatizados y homogéneos posibles. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que yo tengo que hacer obligatoriamente sería donde yo quiera del documento, en este caso vamos a ponerlo aquí, poner las firmas de cada uno de los firmantes. ¿Vale? Que veis que es tan sencillo como seleccionar el firmante, buscar el campo firma, arrastrar y soltar. Y ya está, y ya está. Así de fácil es hacer el paso 3. Ya está mi documento listo para firmar. ¿Qué más puedo hacer? Veis que aquí todos estos campos que yo tengo, nombre, firma, inicial, cuña, fecha, yo, igual que he soltado y arrastrado la firma sobre el documento, puedo añadir estos campos, por ejemplo. Veis que aquí esta es la antífica plantilla de acuerdo de confidencialidad, que yo la podría haber rellenado en Word o como quiera antes de subirla a DocuSign, pero también puedo, si me interesa, simplemente aprovechar estos campos nombre y ponerlos aquí. Gracias. 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 Gracias.